Siete de enero. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo estás? Yo aquí con mi corazón henchido de alegría, de gratitud, de la hermosura de la vida y de Dios, de haber sido creado, de haber sido redimido por la sangre de Cristo y llamado para anunciar su palabra en el principio y antes de todos los siglos. Dios era la palabra y la palabra se dignó a nacer como salvador del mundo. Esto es lo que estamos celebrando entre Adviento y Navidad y ya está este tiempo litúrgico ya en su fase final. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones, haz que tu pueblo conozca en plenitud la gloria de Cristo, su Redentor, para que así alcance la claridad que no tiene ocaso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Y cómo están ustedes? Yo muy bien. Ayer hubo comidita para los enfermos y los ancianos, los adultos mayores. Añadimos uno más, ya son 31. También ahora les cuento algo lindo del inicio de la construcción de unas carreteras para nuestra gente humilde, pobre, del área indígena con la gracia y con la fuerza de Dios. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Es la repetición de la carta de Juan. Pero hay una idea muy bonita. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de este. O sea, si nosotros vamos a ponerlo en sentido negativo, odiamos a una persona, estamos odiando al hijo de Dios, porque también esa persona que odiamos es hijo de Dios. Y si lo amamos, estamos también amando a ese padre. Me gusta mucho porque a veces la gente me dice, ay, gracias, padre, porque usted me ayudó a mi hijo, a mi hija. Es como si lo hubiera hecho conmigo, me dice esa persona. Entonces es lindo escuchar esas cosas porque qué bonito ese contagio del amor y esa posibilidad de que vamos creando esa corresponsabilidad por los hijos de los demás. Yo también soy responsable de los niños que yo encuentro a mi paso. Yo también tengo que hacer algo para aliviar el sufrimiento de mis hermanos y hermanas. También la carta nos dice hoy de Juan en el capítulo 4 que los mandamientos de Dios no son pesados. Uno pensará, será que esto será fácil el camino de Dios? No, no, no es fácil, pero no son pesados en la medida en que vivimos en Dios y vamos reemplazando las cosas malas por las cosas buenas y porque tenemos una actitud de que hemos vencido al mundo por Jesús. Nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Qué bonito. Así que nada de tristeza. Y aquí tengo o por qué voy a estar triste. Tengo una tacita que me está queñando el ojo, un cafecito. Está muy rico. Gracias, señor. Quiero cantar de aquí en adelante. Voy a tener que repetir canciones porque es muy linda y porque también el repertorio mío no es infinito. Así que va la fuerza misteriosa y la respuesta es el amor. Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor sabiendo sonreír, sufriendo en él te veo a ti y quiero ser mejor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa La respuesta que nos da su calor? La respuesta es el amor. Aquel te ofrece su cantar y este su dolor. El joven su ilusión de amar y el niño su cantor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él, la fuerza está, tu espíritu la da. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Habían visto ustedes ayer la alegría de una comunidad humilde indígena Al ver por primera vez un tractor que va abriendo caminos para sus casas. Esa actitud, los niños se iban detrás de ese tractor y tuvimos que hacer un operativo de apartar a los niños, madres con bebés en sus brazos, celebrando la llegada de una esperanza. Hace 15 años atrás, este servidor, cuando era el párroco del Vale, generó una acción similar, más grande. Cuando entré por ahí, por esa tierra de misión del Vale, no había caminos así de asfalto ni nada de estas cosas. Y a muchas comunidades le faltaba, aunque sea un corte. Así pudimos, con la gracia y la fuerza de Dios y el apoyo de mucha gente, hacer 24 caminos, mejorarlo. Muchos de ellos pioneros, o sea, los primeros. Y ayer volví a ver esa sonrisa de la gente al saber que alguien los toma en cuenta. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Jesús de Nazaret, en Lucas 4, abre el rollo, el volumen. Él estaba acostumbrado a ir a la sinagoga los sábados, pero en este caso ya había llegado el momento. Y dice, lee el pasaje del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y con esto Jesús autoproclama su misión y hacia quién y hacia qué va dirigida su obra, su vida y por la cual llegará al Calvario a entregarla hasta las últimas consecuencias por amor. Ahora, qué inspiradoras son estas palabras. Hoy mismo se sigue cumpliendo esta escritura. Si también hay quienes. Recibiendo esta unción y sintiendo esa unción como propia. Le prestan su vida, le regalan o le devuelven a Dios lo que ya Dios nos dio. Para que los pobres sigan recibiendo esta buena noticia. Que la gente sea curada, que haya libertad para todos. A mí me da esto mucha emoción. Porque esta ha sido la razón de mi vida y quiero que siga siendo. Y quisiera que todos los pobres del mundo encontraran una esperanza y que cada niño. Cada rostro de niño pueda sonreír. Al ver que el mundo, la gente los quiere y nos preocupamos por ellos. Y hacemos lo mejor para mejorar su vida y que tengan todo lo que necesitan. Dios, ayúdanos en esa misión. Hoy, Señor, te damos gracias. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conduces a ti mi destino. ¿Cómo llevas los ríos al mar? Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Te quiero decir una cosa y espero que no te ofendas. No eres víctima de nada ni de nadie. Solamente eres víctima del amor de Dios. Esto nos transforma, nos da felicidad. Le da el sentido más profundo de la existencia y saber que nuestra vida es para amar. Y allí vamos a encontrar en ese recinto de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros pensamientos y sentimientos, la presencia de nada más y nada menos que de Dios. Que Él nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo de gratitud, de alegría, de amistad en Jesús, de esperanza. Hasta pronto.